Ay, que yo no tengo solución me dicen Que la vida es un poco triste Pero yo no me acostumbro al dolor Cuántas manos me han agarrado, cuántas de ellas me han soltado Cuántos finales sin principio, cuánto camino desarreglado Cuánto silencio hay en el cuento, el que se queda sin aliento Y cuánto rumbo derrumbado Cuando se vive pidiendo perdón Ay, no tengo por qué decirte adiós si nadie se fue Ay, no tengo lugar para guardar ni una sola lágrima más Me voy en busca de un milagro cuando lo llevo en mi canto No quiero más llorar la vida porque tu risa fue la mía Porque tus ojos me miraron Hoy ya no existe el dolor Ay, no tengo por qué decirte adiós si nadie se fue Ay, no tengo lugar para guardar ni una sola lágrima más Ay, no tengo lugar para guardar ni una sola lágrima más Ni una sola ¿Por qué tus ojos me miraron? Hoy ya no existe el dolor